Hola, ¿qué tal? Saludos, yo soy Darwin Prada, saludos a Franco Animador y bueno, por eso voy a contestarte esta serie de preguntas. Bueno, para los eventos nace de la iniciativa de hacer teatro. Inicialmente es una productora teatral y posteriormente nace la idea de llevarlo a espectáculos temáticos de entretenimiento, no solamente para eventos corporativos, sino fiestas, 15 años. Y bueno, hoy en día sigo haciendo espectáculos, ya tengo 10 años, un poco más de 10 años, pero 10 años con mi empresa constituida como Prada de Eventos, haciendo espectáculos. Hoy en día estamos en Turquía, apostando a muchas cosas más. Y bueno, simplemente nace del hecho de hacer lo que amamos. Yo amo el espectáculo, amo el teatro y hoy en día puedo decir que no me arrepiento de haberme dedicado a esto, sigo haciendo espectáculos para el entretenimiento familiar y bueno, aquí seguimos trabajando. Siempre pienso que nada como el público de tu país, si existen diferencias en los públicos que hemos trabajado. La cultura influye muchísimo, pero siempre, o sea, la sonrisa del público va a ser universal, los aplausos son universales. Y bueno, cuando trabajamos con compasión y lo que queremos es hacer reír y que la gente disfrute, pienso que no nos diferencia nada. Siempre hay un poquito más de exigencia, pero no tiene mucho que ver con la cultura. Creo que es algo de, no sé, es otro factor el que influye. Quizás el tiempo, el clima, todos los factores. Me ha tocado trabajar en diversas temporadas y un poquito diferente el público de invierno al de verano, no sé, hay unas cosas que pueden incluir, pero la sonrisa de un niño va a ser igual en Perú, en América, en Asia, en cualquier continente. Y bueno, y ese es esto de gratitud cuando la gente, cuando recibimos el aplauso de la gente, cuando te dan gracias, cuando te dicen que les gustó el espectáculo. Entonces, bueno, para el espectáculo el aplauso al público es universal, para nosotros como artistas es universal, así que es muy difícil decir diferente. Soy actor de donde me pongan, pero siempre mi pasión va a ser el teatro. Esa energía que uno siente en las tablas, el tener al público allí que te mira fijamente y te dice realmente lo que estás sintiendo, pienso que no lo tiene otro escenario. El cine, por supuesto, me gusta, como les comenté, pero pienso que el teatro es lo que me apasiona. La televisión no me quita el sueño, nunca me he quitado el sueño la televisión. Televisión no me quita el sueño, nunca me he quitado el sueño la televisión. Me quedo con el teatro y es lo que quiero seguir haciendo el resto de mi vida. Me encanta esta pregunta, ¿qué es para mí emprender? Emprender es todo, es mi vida, es mi pasión. Yo diría que es ser venezolano, porque en nuestro país emprender es lo que nos mantiene vigente, vivo, con ganas de seguir luchando siempre. Cada madre o cada artista se levanta con un proyecto nuevo, digamos, para tener nuestra cabeza ocupada. Y es típico de la persona resiliente, como todos los venezolanos. Para el artista, emprender pienso que es todo, porque nos mantiene vivos. En cuanto a proyectos nuevos, en estar creando, y emprender es el significado de montar la voz, a la verdad del miedo, comprar libros, los clínicos, superar la vida. Así que el emprendimiento es algo muy bonito y que yo, en lo personal, siempre trato de motivar a jóvenes y a las personas que trabajan conmigo, en que siempre emprendan algo nuevo, que los retes. Cuando te digan que no puedes, responde con hechos, que sí puedes y siempre con motivación. Emprendiendo siempre con motivación se logran las cosas. ¿Cómo me veo en mi futuro? Me veo regresando a Venezuela, no solo para compartir con los míos, sino para crear nuevos proyectos, pero también viajando por el mundo, llevando a esos venezolanos a conocer lo bonito de llevar tu arte por todo el mundo. Una vez que sales y conoces otras culturas que comparte, nunca dejas de sentirte arraigado a tu país, pero siempre, en mi caso personal, quiero ayudar a esos jóvenes que sueñan con hacer arte y hacer las oportunidades que yo he tenido a conocer el mundo y a llevar su arte en diferentes partes del mundo. Sueño a futuro con una Venezuela unida, con una Venezuela próspera donde el arte no tenga censura. Me veo a futuro siguiendo, haciendo cosas por mi país, haciendo cosas para mi país, haciendo cosas motivadoras y muy parecido a lo que hoy en día me sigue motivando. Así que bueno, siempre pienso que el futuro es hoy y lo estoy viviendo, así que no me quejo y seguiré haciendo lo que hago porque es lo que hago. Un mensaje para los soñadores. ¡Wow! Desde mi experiencia personal, nunca, nunca perder la motivación ni la fe. Crear cosas que no existen como si existieran. Todo lo que creamos en esta cabecita que siempre, como artistas, siempre se nos están viniendo ideas a la cabeza, que sean cosas positivas y que te motiven a ser mejor cada día. No basta con ser mejor artista, hay que ser mejor persona, proponernos ser mejores hermanos, hijos, padres, compañeros, seres humanos. Y con eso basta suficiente para que se te abran todas las puertas. Cuando sumamos cosas positivas, no nos quedamos en la queja, siempre, siempre van a llegar cosas buenas a nosotros. Yo les recomiendo siempre que sumemos cosas positivas a nuestra vida. Eso nos va a hacer crecer, prepararnos, nos va a abrir puertas. Y nunca, 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 por muchas cosas que se atraviesen en nuestras vidas, dejemos de creer en nosotros. Ni que venga la persona más cercana a decirte que no puedes, sí puedes, sí puedes lograrlo, sí puedes crearlo, sí puedes creerlo. Gracias. ¡Sos padres! ¡Sos padres! ¡Sos padres! Gracias por ver el video.